Un conductor, al parecer en estado de embriaguez, accidentó a cuatro personas que se movilizaban en dos motocicletas en la vía que comunica el municipio de Fortul con una vereda. Allí resultaron muertas dos personas y dos más heridas. El conductor huyó del lugar sin auxiliar a los accidentados. Durante el fin de semana, las comunidades e indígenas se tomaron la planta de gas de Gibraltar, Norte de Santander, rechazando los incumplimientos de las compañías petroleras y el mismo Gobierno Nacional a los acuerdos pactados con las comunidades del área de influencia. Allí permanecieron 14 personas retenidas por las comunidades hasta que lograron llegar a un acuerdo. Las autoridades del departamento de Arauco y Norte de Santander retomaron la seguridad en la planta de gas de Gibraltar, en el municipio de Toledo, Norte de Santander, desde el día anterior. Allí permanecían 14 trabajadores retenidos por la comunidad. La empresa Ecopetrol, mediante un comunicado de prensa, rechazó los hechos. En las últimas horas, el Ejército Nacional desarrolló varias operaciones militares apoyadas con la Red de Participación Cívica, donde se logró hallar y destruir en el departamento de Arauca dos artefactos explosivos cargados con 70 kilos, que pretendían ser utilizados para adelantar diferentes acciones terroristas en esta zona del país. Los artefactos explosivos fueron instalados por los terroristas del Frente Domingo en la INSAI de la Comisión Camilo Sin Fuegos del ELN, en dos puntos de la Vía de la Soberanía en el municipio de Araujita, entre su zona urbana y el centro poblado de La Pesquera, donde transitan más de 1.200 personas. En un comunicado de prensa, la empresa Ecopetrol confirmó un atentado terrorista contra el oleoducto Cañolimón Coveñas en el municipio de Toledo, Norte de Santander. El derrame de crudo cayó a una quebrada que desemboca al río Arauca. Es por eso que Ecopetrol desde la semana pasada activó un plan de contingencia en Saravena, Araujita y la capital araucana.